Good day, good day, I'm Coyne Bueno, para los que están un poco preocupados por mis salud Se preguntan que estar haciendo el nene en las pampas australianas Vamos a ver que me cocino en estos días Siempre teniendo mi fantástico sombrero de Australia Así que vamos a verlo Estoy... estoy filmando un recto Así que... Le damos luz Le damos ahí Taran Carabaza Canguro Mejor luz Canguro Viv Con este... Vaca Vamos a ver que dice Susan cuando le prueba en 1 minuto Ya... Se... Si...